A ver chicos, bienvenidos a un nuevo video mi hermano para este canal y pues bueno estamos aquí nuevamente con unos avances de los chicos de Potato Patch, con los chicos de Poltergeist Y si, este parchecito que mucho nos encanta, el Potato Patch mi hermano y pues bueno tenemos aquí y de paso voy a ir mostrándoles un poquitico del gameplay y toda la cosa Que algunos también me dijeron que no encontraban, no sabían donde encontraban el Miami y pues aquí en este parche y pues bueno lo van a encontrar en los equipos de la CONCACAF Para que más o menos sepan y también igual este equipo, el Al Itihad, donde estaba Benzema, pues lo van a encontrar en esa parte, ok, en los equipos de la CONCACAF Para que lo tengan en cuenta porque hay unos que estaban perdidos, hay muchos que no sabían donde carajo los encontraron, pues bueno, para que lo sepan En todo caso vamos a ir poniendo un poquitico de acá del gameplay y toda la cosa, vamos a ponerlo aquí, bueno tiene incluso el estadio del Inter de Miami Pues bueno lo vamos a dar en comenzar, en todo caso mi hermano los avances que te traemos el día de hoy o que te traigo el día de hoy Marca más referencia o muestra algunos avances para la versión de Potato Patch 13.1 Ojo, importante que sepas que normalmente esto sale primero para los VIP, así que eso lo debes tener en cuenta, ok, importante bro Pero bueno, vamos a ver que avances tenemos por ejemplo aquí a Garnacho, pues tendríamos por aquí a Mason Mode Que ya también están pues mostrándose algunas actualizaciones y toda la cosa y pues bueno Mientras tanto para que más o menos observes como se ve acá lo del gameplay del Potato Patch, lo de los uniformes y toda la cosa Y pues bueno, aquí está bro, se ve bastante bien, uniformito actualizadito y toda la cosa, sí que hay uno que otro que puede faltar y todo eso Pero eso es algo normal, ok, así que mi hermano, bueno, bien, tenemos aquí a Mason Mode, tenemos por acá nuevos avances Este por ejemplo de pena, yo no sé quién carajos es este bro, bueno me imagino que hay algunos que lo deben conocer mucho más Tendríamos aquí a Godoy de Estudiantes de la Plata, a ver, Escasibar, bueno, esto ya es algo más nacional Algo que más los chicos de Argentina pueden saber, por ejemplo aquí a Guller Que es una moda que se ha convertido en estas últimas semanas porque ya va a ser parte del Real Madrid O ya hace parte del Real Madrid, incluso ya está entrenando Pero lo puedes observar aquí, que en cuanto a la cara se ve bastante bien, se ve bastante épico Miren Araujo, bueno, creo que la cara ha cambiado con respecto a otras actualizaciones Y pues bueno, tenemos aquí a Nkunku, bueno, ya hace parte del Chelsea Ojo que ya el Chelsea presentó hace algunos días el uniforme actualizado Pero aquí obviamente, aquí en este punto todavía no lo está Esto es algo que se va a agregar, se van a ir mejorando poco a poco Ojo, esto no está disponible, esto se supone que viene para la 13.1 Y así hay muchos jugadores más, como por ejemplo aquí a Mudrik, Lapadula, Sánchez Hay como te digo, hay algunos que yo voy a conocer, hay otros que no voy a conocer De pronto los conoces, los puedes conocer mucho más tú Y así, porque sí, hay unos que son más de ligas nacionales y otros no Bueno, aquí hay algo en este jugador que se llama Rómulo Por ejemplo, puedes ver el acabado de la piel que es muy ficticio O sea, vamos a comparar por ejemplo este Y lo comparamos con este O sea, esto a mí personalmente no me agrada mucho Parece que fuera de porcelana de vidrio Y espero que lo tomen como un comentario constructivo Porque en realidad no es que se vea muy agradable cuando salen de esta forma Ok, cuando se ven así Bueno, no se ven tan realistas Por ejemplo, aquí la piel de este brother Se ve mucho más natural que esto Y pues, así como por ejemplo aquí Y se dan cuenta Hay unos que parecen más de plastilina O sea, hay unos que están muy bien hechos Que están mejor modelados, se puede decir Obviamente, entre más conocido sea el jugador Muchos mejores resultados va a tener Por ejemplo, aquí a Víctor Roque Y Gattoni A ver, Igor Gómez Este no lo conozco Pero bueno Y Garnacho O sea, estos básicamente serían los avances Que van a tener las 13.1 Y pues bueno En este caso Observas acá el gameplay Recuerda de que primero esto sale para los VIP normalmente Ojo No estoy promocionando De que te pongas una suscripción VIP Pues en realidad no Ese no es el objetivo de este video Ni mucho menos Simplemente que te lo digo Para que no estés como que al tanto Esperando esto De manera gratuita En el menor tiempo posible ¿Ok? Así que eso es importante tenerlo en cuenta En cuanto al gameplay Que observas en este punto Pues sí Esto es Playstation 3 Para los que no están Mejor enterados Y pues bueno Observas ahí que tenemos a Al equipo en donde juega Benzema Y toda la cosa Ya lo tenías por ahí El uniformecito del Miami Bastante actualizado Bastante bien Está Messi ahí Y pues bueno Recuerda que lo vas a encontrar En la parte de la CONCACAF ¿Ok? Hay muchos equipos que están actualizados Pero obviamente Es un abrebocas Empezar a actualizar Todos estos De los cuales se habla Pues en todos estos días Que serían los más nuevos Si hay alguna Si tú por ejemplo Tienes el parche Recuerda que te voy a dejar Ojo importante Te voy a dejar este parche Ahí en la descripción En el primer comentario fijado También para que pues Vayas al video Te lo descargues Y lo pruebes Y toda la cosa Y pues bueno Para que lo tengas en cuenta ¿Ok? Así que bueno hermano Recuerda Ojo Recuerda de que Si tú instalas este parche Y faltan fichajes Faltan uniformes Eso es algo normal Recuerda de que La temporada todavía No está comenzando Todavía no está Definitiva Por ejemplo No hay todos Que tengan uniformes Ya actualizados Todavía hay un mercado De fichajes Abierto Y todas estas cosas Entonces te toca esperar Sería bueno Esperar que pase el tiempo Que le den Tiempito A este parche A todo lo que A todo lo que van haciendo Estos chicos Pues bueno Todos los créditos Para ellos Para el team Poltergeist Para el team de Potopatch Todos los créditos Para ellos Y pues bueno Lo que toca hacer Es simplemente esperar Darle tiempo al tiempo Porque esto no es fácil Trabajarlo Esto es bastante Complicadito Pues mantener Todo al día Todo actualizado Que se vea bien Y bueno En cuanto a las Bueno En cuanto a Cómo funciona el parche Porque muchos me dicen De que Killer Esto se congela En tal parte Se congela Haciendo esto Que lo otro Pues bueno Ya eso No lo puedo No te lo puedo Decir yo Como que Esta es la solución Bueno Hay algo que Debes tener en cuenta Es que este parche Funciona de una manera En unos plays En unas consolas Y funciona de otra manera En otras consolas Válgase la redundancia Pero es algo que puede pasar Pues personalmente No sé a qué se debe Los chicos de Poltergeist Siempre a veces Cuando pasan estas cosas Dicen que lanzan Actualizaciones Para corregir Congelamientos O cosas así Y pues bueno Eso Eso es algo Como que Al fin y al cabo Termina siendo Muy muy extraño Porque a algunos Les sigue fallando Algunos Se les corrige Los problemas Algunos Pues ya No tienen más Congelamiento Etcétera Personalmente Las veces que lo he probado Aquí Las veces que he probado Este juego Por ejemplo Esta última versión Pues te comento En realidad De que no De que no tengo Ninguna clase de error Por lo menos De congelamiento Ni nada No sé los equipos Que he cogido He jugado incluso Real Madrid Y Barcelona Que muchos me han dicho Que esos dos equipos Dan algunos Problemitas Y sobre todo Cuando están juntos Cuando se juega El clásico Pero por lo menos Ahí Te lo digo Pues yo lo he jugado así Y no he tenido Por ejemplo Problemas de congelamiento Ok Así que bueno Vamos a ver Esperar que salga La 13.1 No sé cuánto tiempo Vaya a llevar esto Pero Pues espero Que sea lo más pronto posible Y que todos Lo podamos disfrutar Ok Así que hermano Yo no te quito Más nada de tu tiempo Si te gustó el video Deja ahí tu buen like Si no conoces el canal Revisalo Míralo Obsérvalo Si algo te sirve Te quedas aquí Porque si tienes una Playstation 3 Este es tu canal Así que hermano Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Suscríbete mi brother A ver a ver Ay Suscríbete mi brother Nos vemos chicos Bye bye Bueno brother Esto es lo que tenemos Nos vemos Bye bye